Es un ícono para los talquinos, tiene más de 80 años y alberga en su interior importantes obras. Hablamos del Museo Jiguiniano y de Bellas Artes de la Capital Regional. Hoy conversaremos sobre las historias que guarda, dónde funcionó, porque no siempre estuvo en la casona que conocemos, en qué va su proceso de reconstrucción patrimonial y cuál es su verdadera relación con el padre de la patria. De todo ello conversaremos hoy en Agenda Región. Yo soy Mónica Suárez, bienvenidos. Saludamos a Alejandro Morales, director del Museo Jiguiniano y de Bellas Artes de Talca. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Es segunda vez que recibo esta misma propuesta de venir a este programa. Esta vez sí que es posible que yo esté con ustedes acompañándoles y contándoles un poco sobre la historia y este recorrido que ha tenido este ícono identitario de la ciudad de Talca y de la región. Así es, don Alejandro. Comencemos hablando entonces de la historia del Museo Jiguiniano, porque no siempre funcionó en la casona. Yo lo mencionaba al inicio, en la casona de la 1 Norte. ¿Dónde funcionaba antes? ¿Cuál es la historia? 88 años de historia. Bueno, para comprender un poquito el origen del Museo de Talca, hay que remontarse un poco a la época de la Belle Epoque, de nuestra Villa San Agustín, que tiene que ver con principios del siglo XX, donde había una comunidad ilustrada, una serie de intelectuales y artistas que tenían una inquietud y una vocación por recuperar parte de su historia, pero también de relevar las bellas artes. Estamos hablando de la época del Talca, Peri y Londres. En aquella época, muchos intelectuales, la alegría también del antiguo Liceo Batemolina, encontraron la necesidad de que no solamente la ciudad tuviera un teatro municipal, que ya lo tenía, sino que también contara con un buen museo, que relevara de alguna manera todas las expresiones artísticas de los pintores locales, pero también que tuviera pintura nacional. Y en ese contexto surge el Museo de Villas Artes de Talca, en 1925, al alero de un movimiento intelectual de algunos artistas y cronistas y pensadores de la época, que instalaron el primer museo como una sala de exposición de pintura en lo que podría ser hoy día la calle 2 Poniente 3 Norte, en una antigua casona que ya no existe, en donde instalaron un gran salón regional con algunos artistas locales y trajeron a partir de ahí pintura de carácter nacional, que fue en su momento desechada por el mismo Museo Nacional de Bellas Artes, que lo dio de baja, y sin embargo estos intelectuales y estos artistas visuales de Talca lo acogieron de muy buena manera en ese futuro y en ese promisorio Museo de Bellas Artes de Talca. Por lo tanto el primer Museo de Bellas Artes de Talca surge más o menos en 1925, antes incluso que la misma DIVAM, que es la institución que después la coge, en 1929, y podría haber funcionado en la 2 Poniente 3 Norte. Y era solo de Bellas Artes, después tomó el nombre de Museo Jiguiniano. Si uno revisa archivos de la prensa, específicamente del diario La Mañana, de los años 60, había una campaña, digamos, mediática y ciudadana por hacer un museo, por darle una sede definitiva. Se propuso, por ejemplo, que fuera en la municipalidad, que fuera en el Liceo Batemolina. ¿Cuáles eran las condiciones de esa sala de la que usted recién me habló? Bueno, era un gran salón, el primer Museo de Bellas Artes de Talca, que acogía no solamente pintura de gran tamaño y de gran factura de pintores locales como nacionales, insisto, también se fueron acumulando de alguna manera ciertas colecciones vinculadas a reproducciones de esculturas de carácter nacional, como las de Nicanor Plaza, por ejemplo. Pero, con el tiempo, este mismo grupo de intelectuales que empiezan a incorporarse en la sociedad civil talquina, entre ellos al Rotary Club, al Club Talca, en fin, y a otros inúmeros de organismos sociales y culturales, y empezaron a girar todo un movimiento de carácter de relevar la historia nacional, pero que tuviera cierta recepción y pertinencia en Talca, que tuviera cierto asiento en el Maule. Y de ahí incluso surge, durante 30 años, en el periodo de los gobiernos radicales, estamos hablando de la década de los 40, surge la necesidad de que Talca también tenía que celebrar la famosa Semana O'Higgineana, que correspondía, obviamente, a la celebración del aniversario del natalicio de Bernardo O'Higgine, a propósito de todos los hechos vinculantes que tiene Bernardo O'Higgine con el Maule y con Talca. Entonces, durante mucho tiempo, se celebró en nuestra ciudad, capital regional, esta famosa Semana O'Higgineana. Y de ahí empezó a generarse, y al alero también de un medio de prensa, como era el diario de la mañana, un movimiento que instalara un museo histórico de relevancia, no local ni regional, sino de relevancia nacional. O sea, más allá de una sala, simple sala, una cosa más consolidada, ¿no? ¿Cómo llega entonces a la casona de la ONO Norte? Sí. Llega porque, básicamente, producto de este movimiento, quería relevar la historia local, nacional, pero con asiento regional y de carácter nacional, que ya se estaba generando esta celebración de la Semana O'Higgineana, surge también a través de una historiografía oral, de una tradición, que comentaba que O'Higgins, probablemente, había pernoctado y había vivido en alguna de estas casas que estaban en el centro cívico de nuestra ciudad, y una de ellas era la antigua casona, que la última propietaria era la señora Laura Gaete, que está ubicada exactamente en el mismo lugar donde hoy está el actual Museo O'Higgineano y de Bellarte Talca, pero no es el mismo edificio, no es el mismo inmueble. Ese edificio y ese inmueble de esa señora de Laura Gaete, donde supuestamente había vivido y pernoctado por un tiempo, en su niñez, Bernardo O'Higgine, y posteriormente había revisado el acto de la independencia, fue demolido, no sabemos acaso, parcial o totalmente, para que ahí se reinstalara y se reedificara un nuevo edificio que imitara un poco la hacienda, la antigua hacienda, donde había estado Bernardo O'Higgins, en algún lugar muy cercano a Talca, probablemente, para poder replicar de esa manera, en ese mismo lugar, cómo podría haber sido la propiedad de carácter rural y que posteriormente se instaló en el Museo O'Higgineano y de Bellarte Talca en la década del 60. Bueno, varias son las historias que han sucedido, sobre todo después del terremoto, ¿no? Sabemos que, bueno, no es una construcción tan antigua, sin embargo sufrió serios daños. ¿Le gustaría, don Alejandro, conocer la opinión de la ciudadanía respecto al estado actual de esa casona de la 1 Norte? Pasemos a escuchar esas declaraciones. Bueno, como talquino, como chileno, sabemos la importancia de este lugar y es una vergüenza para quienes corresponda tener esto votado. Me gustaría que se reabriera y que hubiera como una remodelación para que los talquinos conozcamos todo esto. Malo. Malo. Nosotros tenemos que conocer nuestra identidad, porque los museos, las bibliotecas son una buena opción para conocer nuestra historia, nuestros orígenes. Ha pasado ya, estamos hablando de bastante años y yo creo que habría que preocuparse como para sacar adelante todo esto. Escuchábamos ahí nuestro Vox Populi, hablaban también, bueno, molestos estaban también porque no se ha recuperado, todavía más adelante hablaremos de ello, pero por ahí una persona hablaba de la identidad talquina. Revisando esos archivos del diario La Mañana, a disponerles también en la página del Patrimonio, nos encontramos con esta noticia del 16 de septiembre del año 65. Fíjense ustedes en lo que dice sobre la antes llamada Casa de la Independencia. Dicen que es un orgullo legítimo de Talca por el hecho de haber vivido en él su niñez el padre de la patria, don Bernardo Higgins, y la coincidencia de haber firmado en este inmueble el acta de la declaración de la independencia de nuestro país, el 2 de febrero de 1818. ¿Qué tan cierto es eso? Usted decía, bueno, antes se decía que había pernoctado ahí, ellos dicen que vivió su niñez. ¿Cuál es la verdadera relación de esa casona con Bernardo Higgins? Lo primero que hay que decir es que en la historia nada tiene una sola lectura. No hay una verdad absoluta, en el fondo, en la medida en la cual uno no tenga una evidencia que grafique y demuestre lo contrario. Nosotros somos recuerdadores y custodios del patrimonio talquino y regional al alero de este museo higginiano. Todavía no hay ninguna evidencia concreta que finalmente afirme o rechace ambas tesis. ¿Es que Bernardo Higgins vivió en su niñez en esta casa? Probablemente algunos dicen que no, porque nunca dentro de los propietarios tuvo ningún vínculo con el patrono o el mecena que acogió en su niñez a Bernardo Higgins, Juan Albano Pereira, este comerciante portugués. Eso es lo primero. Y lo segundo, que él haya revisado el acta de la independencia en este lugar, tampoco tenemos ningún testimonio, ninguna huella que efectivamente grafique afirmativamente o rechace lo contrario. Ahora, es parte, lo que nosotros sí firmamos, que esta casa es parte, o este lugar es parte, como un testimonio vivo, pero mudo a la vez, de ese momento de la jura y de la proclamación del independencia de Chile, que probablemente debería haber ocurrido en torno a la plaza de Arma de Talca. No se sabe exactamente, acaso fue en el Cabildo, en la misma plaza de Arma, o en alguna propiedad colindante. Pero sí, probablemente, esta casa, o la anterior casa, o este lugar donde está esta casa testimonial, fue testigo mudo de este hecho relevante para la historiografía nacional, que solamente hoy día se replica en un lugar del mundo, que tiene que ver con la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Argentina. En Tucumán, el 9 de julio, se celebra el proceso de la celebración de la jura y la proclamación de la independencia argentina. Ellos tienen un museo histórico, que también fue mudo testimonio de este hecho histórico, pero ellos lo valoraron y lo validaron como tal. No cuestionaron en ningún momento ese hecho tan relevante para la historiografía nacional argentina. Bueno, aquí se ha cuestionado. Y aquí en Chile, al revés, cuestionamos mucho, en la medida en la cual no tengamos una evidencia concreta que dé finalmente cuenta de que esos hechos históricos sí o no ocurrieron efectivamente en ese lugar. Bueno, además el diario La Mañana no habla del 12 de febrero, sino del 2 de febrero. Es que eso tiene mucha consecuencia, porque el único documento que hay una copia facsimilera en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso Nacional, que es la que todos conocemos, en donde Bernardo Higgins prasmó incluso con su rúbrica, con su firma, instalando a Talca en el momento de la revisión de uno de los últimos borradores del acta y de la proclamación de la independencia de Chile que posteriormente, 10 días después, el 12 de febrero, se proclamó y se juró en distintas ciudades del país, entre ellas Santiago, San Fernando, Curicó, Talca, Concepción. Bueno, continuaremos conversando con Alejandro Morales sobre el Museo Jiguiniano y de Bellas Artes de Talca. Todo ello después de una breve pausa.